El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 11 de enero. Una circulación anticiclónica sobre la mayor parte de México favorecerá cielo mayormente despejado, ascenso de las temperaturas vespertinas y vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en tanto que un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país, originando vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. Finalmente, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Veracruz y Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional, Veracruz y Quintana Roo. Conagua